Hola, nosotros somos... Jajaja Pues nada, el día de hoy tengo un invitado super especial Y pues nada, voy a enseñar un tutorial De que necesitas un disfraz, de que necesitas algo para una fiesta O simplemente quieres disfrazarte de Sahindia El día de hoy voy a enseñar De Yedindia también Voy a enseñarte a hacer Pues el make up y todo eso que se necesita Para ser una verdadera Yedindia y una Sahindia Pues nada Para esto necesitamos plumas de azteca Estas las puedes conseguir por ahí por... ¿Por dónde vive la... tú y la personal? No, las puedes conseguir desde que en el mercado Al lado del departamento donde vende Pepe y Peronay Las puedes conseguir ahí en el mercado Vamos a necesitar un listón café Es importante que sea color café, ¿ok? Plumas de pollo y un listón Esto ya lo había preparado antes Con un hilo de cola de ratón y plumas de pollo Le ponen así de colores llamativos como anaranjado Rojo y amarillo en este caso Y por supuesto las pinturas que tú quieras para la cara No olvidemos también que nos hace falta El elemento importante que es Sahid Bienvenida a Sahid Nuestro rival Caminando de blanca Buenas tardes Acá nos voy a ir desde allá lejos, ¿no? Lejísimos ¿No? ¿Qué vamos a hacer, amigo? Vamos a hacer un tutorial el día de hoy Pero quiero tu ayuda Por supuesto El experto de India, ¿no? Claro Como yo sé Porque aquí está la definición de India Para que aprendan y sepan De que pasadas Para que sepan antes de bufar lo que es Claro Todos son pozones y bufones Se sigue diciendo mucho de ti Mucho y te inventan, dicen Pero lo que debes decir no lo dicen Que son iguales Tienes como un tipo de linda Tienes dos De que el canal y así ¿Qué opinas del canal de ya sabes quién? Tus tíos tienen strike Para empezar A mí no me vienen a bufar Si ya le han grabado las cuatro piojas ¿Cómo de que no lo subieron? Lo que más Lo que más me causa risa y conflicto Bueno, no es conflicto Sino risa Es que Como primero O sea Saben que están criticando a todos Los de la comunidad Y ahí van Y se arrastran Primero dicen No, ay me identifico mucho con tus tías Pero ay no Fue porque no querían que las bufaran Claro Tienen mucho de dónde bufarlas Claro Quiero grabar con mis hijas Mis madres Porque se quieren igual Pero son igual de idiotas Tus hijas Pero aunque Ni siquiera se parecen aparte No como que Una es más negra Una es más gorda Una es más flaca Una es más pendeja Fíjate que Una orejuda Claro Fíjate que uno de ellos Si me cae bien Que es La six four Hay X del otro chaparro Como la cereza del pastel Sí, pero el otro Claro La cereza del pastel Pero el otro wey O sea No mames Siente que nadie se lo merece Que todo esto No sé Si se siente mirando ¿Qué? No se lo olvide Que se casó con un viejo Y que pasa El dinero que puede tener Pues es el señor Chiquis Que no hace ni inventar ¿A quién debe inventarle Y no lo inventan? La verdad es que sí Así las cosas, amigo Oye, ¿qué opinas Del video de David Alegre? No estoy buenísimo No, qué mala onda Creo que David No se mete con nadie Es una persona Súper transparente Muy buena onda ¿Qué pasa mucho? No, con el dedo Peña, no Económicas No, chicas No, no las trajimos No, pues yo creo que David No se mete como con nadie Y como Lo que te han entendido Creo que nada más Es un comentario Que ellos solo les parecían Y empezaron a criticarlo Pero creo que no conocen a nadie Tienen más de dónde sacar hilo ellos De ellos mismos Tenemos que andar inventando Cada pendejada Porque tú eres inventado Aparte David Se me hace una persona súper chida Ya tenía tiempo Que lo conocemos Y la vez que grabamos La vez que yo grabé Para mi canal Se porta súper buen pedo Y aparte no nada más Es de esas de Vamos a grabar y todo Sino que también Es de como que Después podemos ser amiguitos Y así nos vemos en el grande Nos saludamos No como a otros Que pues ya no O sea ya de plan Las puedes acercarte a saludar Porque se siente Ya sabes Un poquito menos que Kylie Jenner Que Kylie Porque ahora la mamá Kylie 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 Jenner Kylie Jenner No ya aprendí Como me dijeron que era Kylie Ya las maestras del inglés Las perras Claro De que su De que Hooters Boons Claro Sí entonces por eso O sea David Es muy chido la neta Y pues el video O sea como que hace el número Oyes Oyes Ahí se lo hicieron conmigo Si hubieran tenido De los otros Lo hubieran hecho Cuéntame El tianguis de Naucalpan Como que se pone un tianguis Afuera de tu casa amigo Yo ni he enterado Y eso que voy A veces a tu casa No amigo Es lo que estaban diciendo O sea se pone Cerca de ahí Pero ese día justamente Estaban arreglando Como el lugar Por donde vivo Y se les ocurrió Ponerlos afuera Ajá Y lo más cagado Es que a Google Maps Se le ocurrió pasar Y captar el tianguis Afuera de mi casa ¿Ese día? Güey que suerte Que suerte la tuya O sea O sea ya quizás Me da vergüenza X Como si ya se la pasaran Pero no para nada Dicen que mi familia Ven en el tianguis Pero si así fuera Que es un trabajo Claro no No estás robando Ni nada O sea Que andan diciendo Que andan diciendo Que ando así En todo modo igual Oye a pesar de todo Yo te conozco Desde ya hace un rato ¿Ya cuánto tiempo Tienes que conocerte? Como tres años O meses Sí más o menos Como tres años Ahí va Ahí va Ahí está Muy bonito Tú no sabes Con pelu Así ¿Sí? ¿En qué andan? Andan O en Kylie 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 Y yo tengo rato De conocer a Sahid La verdad Y se me hace Pues súper injusto Que por Pues porque antes Seras un personaje La verdad La verdad Pero siempre lo he dicho Pero los Jotos se dejan llevar Por lo que dice el otro Jotos O sea si el otro Jotos Del otro canal X Te dice Ve y avientale mierda Al perro Ahí vas Como vil sirvienta A aventarle mierda Al perro Sin conocerme Pero me encanta Pero luego sumían a quererme hablar Que discúpan Porque ya te conozco bien Ay wey huevos Para todos A la verga Dices aquí en Mr. Diva A la verga A la verga A ver en dos tres kilos de riata De la más cara Y selecta Verga Y así Las cosas Que tu tío director de Versace Esta mamá Cuéntame eso Pues no creo que en un video No me acuerdo Fue que saqué algo Que él me regaló de Versace Versace O sea lo que sea Versace Este Yo dije que mi tío Era gerente No de Versace Y Jota O sea lo que se ubica Y dice Mi chula de reina Ponte perra Escucha Vida De Chejón No Mi tío Donina Donina era en unas tiendas Donde vendían Bueno en Santa Fe En Perisur En Son como rutines Ajá Donde vendían Versace Dolce Havana Mosquino Etcétera Mi tío era gerente Nada más Como cualquier tienda Nada más De la de México De No de todo México Ahí van los fotos De Santa Fe Entonces era ahí Y se me ocurrió decirlo Mi tío es este Gerente Pero de una tienda Pero ya andan diciendo Que mi tío casi es Gianni Versace Que no mames ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya se murió el día Donatella igual Donatella Y pues no había Ya sabes que los Los fotos Ahí están a la orden del día Y aparte que Lo que más me sorprende O este pedo Es que Dentro de la comunidad Se supone que Estamos en lucha Por los derechos Si la verdad Estamos en lucha Entre nosotros Pero Exactamente Yo no voy a decir Que nunca soy Bufón y crítico Y nada de eso Yo tampoco Pero entre menos Pueda hacerlo Es mejor Pero hay personas Que ya como Su contenido Es de que yo soy Perra Soy hot Soy borracha Soy drogadicta Soy chichifas Soy puta Ya soy perra O sea Güey que hueva A ver Coronate con lo que haces No por hablar de los Y con el De eso Y aparte de que Poner más A nuestros amigos Como Santi Ferry Como Victoria Volkova Como Michael Boons Como David Alegre O sea Ya como meterse Con Amigos Estar criticando Estar criticando Es como que se ve Pues super mal Y aparte Ardidos Ardidos ¿Cuál es el comentario Más culero Así que te han puesto En tu canal? Que digas No mames Güey yo sé Cuántos te llegan Yo sé Cuántos tweets Te llegan Creo que si digo Cuál es el que más me duele Lo van a estar diciendo Porque saben que me duele Bueno Mejor no lo diga Ok mejor Lo más cagado Es que siempre es como Gata Siempre es como Sirvienta Sirvienta Sahindia Gatamirano 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 Mister Naca Mister India No mames Mister Mancha No mames Mister Mancha Ah Güey es neta Pero pues así es la gente Entonces pues ¿Y tú qué consejo le darías Por ejemplo A alguien que está empezando Videos Y le empiezan a insultar así? Pues me ha llegado Así como de ¿Cómo aguantas? Que no sé Tienes que huevos Siempre Cuando vamos a ver Creo que no No tiene que importar Lo que te digan Las demás personas Porque nada más Déjame decirte Que nada más No nos veis Que andan criticados Son cualquier persona Como que se identifican Les duele lo que puedes hacer Y ahora sí que lo que te choca Te checa Ay sí está chida Ay me gustó ¿Eh? Como para ir a Lili Sí o algo Ándale Y ya para final Cochela 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 Hola bebés Yo soy Sajindia Y yo yedindia Y juntas somos Una mamada Es muy importante Cochemos este listón Súper importante De tres pesos Pero que foca entre mujeres O entre trans El mismo de todos Hay contra todos Sí güey Es la misma comunidad Que es de culera güey Que es de Que más cuelga La jatería Más te sientes chava Claro Chava Ponme como Arbolito de Navidad Y es como súper feo Eso es como lo que te digo Sabemos bien Que hay gente Que es bien falsa En las cámaras Porque sabemos Que hay Dejame contarte chiquis Déjame contarte Que si también Nos apuramos Porque tienes que ir A los digitorios Cuéntamese A los digitorios Ay mira La verdad Se me salió Y la verdad Cuando lo estaba editando Dije Lo dejo Para que los Jotos Digan algo Y mira La Jota Claro no La negra Y la otra gorda Y me va a quedar Igual de ridícula O peor Que yo Hay unos que les queda Chiquis Déjenme decirle De trans De drag De niño De indio Nos queda Hay otros que le van a ser Ridículas Entonces Pues sí chiquis Lo dije por eso Y pues justamente Donde quería que fuera Para esos dos canales Una de ellos Hablo entonces pues Dio vistas Ya sabes que Entre vista y vista Entre vista y vista La Jota se traviste Y así es como nos quedó El Indian Makeup Para hacer sajindia Indian Makeup Escuchame a Roma El Indian Makeup Sajindia de India El Indian Makingup «De blah» ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? «Dbe de brain» ¿Qué es lo que sucede? Erre cosa con temor «Ey de MAYOR» El Indian Makeup «De Darrings keep dirt przekлонente» «De graffiti 매o que suele cárdia» «De Scientists keep dac zichme por isso» «De bacterias de luz» Y pues nada, este es el maquillaje Súper rápido, se me hace como para una fiesta también Se puede ir, se puede ir uno de India, de Mr. Diva Ah, nos faltó algo, usar maquillaje Y pues nada, espero que te haya gustado este video Ya sabes que si te gustó, regálame un like Por favor, no olvides suscribirte Al canal de Yedani, es muy importante que te Suscribas, aquí abajo en la caja de descripción Te voy a dejar sus links directos a los En nuestras redes sociales, como son Facebook, Twitter, Instagram Y YouNow Y pues nada, nos vemos en el próximo video Y los amo The next time, it's a hit Mr. India The next time, it's a hit Mr. India Peace out The next time, I see the corner in Luna Exchange If you want this